¿Qué es la Fuerza Armada? Bueno, yo creo que las Fuerzas Armadas españolas gozan de una magnífica salud. Yo tengo que decir que me siento profundamente orgullosa, no solamente como Ministra de Defensa, sino también como ciudadana, del papel que realizan todas nuestras Fuerzas Armadas, desde las que están en las misiones más lejanas que pueden estar en este momento, tanto en Líbano, o en Letonia, o en Mali, o en la República Centroafricana, como las que están las 24 horas del día permanentemente en España, las que están en este momento en La Palma, ayudando a los vecinos de La Palma, las que ayudaron en Filomena en la evacuación que se hizo en Afganistán, en Ceuta con los menores. Yo creo que tenemos unas Fuerzas Armadas modernas, preparadas, plenamente identificadas con los grandes valores de la Unión Europea y del mundo occidental. Sí, pero lo que le puedo decir es que los 120.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas no realizan su trabajo por salario, en absoluto. Ellos se mueven fundamentalmente por valores, el principal valor es el amor a España y a los ciudadanos. Créame que yo hablo muchísimo, muchísimo, con todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Los he visto en las misiones más difíciles, más demandantes, arriesgando su vida, poniendo en riesgo su vida. Incluso he hablado y hablo con familiares de fallecidos y nunca, en ninguno de ellos, le he oído ninguna retribución de índole salarial. Yo respeto mucho el papel de las asociaciones, pero lo que sí que quiero poner en valor es que nuestras Fuerzas Armadas se mueven por valores, por principios, por amor a España y por amor a los ciudadanos. Y esa es la única reivindicación que a mí me llega, y no solo que a mí me llega, sino que yo constato cada día. Uno, cuando elige una profesión, sabe perfectamente la profesión a la que va. Yo siempre cuento un ejemplo personal mío. Cuando yo era muy joven y no había mujeres jueces, decidí que quería ser jueza. Y entonces mi padre me dijo, pero hombre, notario vas a ganar muchísimo más dinero que un juez. Y yo le dije, el dinero no es todo en la vida. Hay muchos otros valores que te llevan, todo esto dicho con el mayor respeto hacia los notarios, para intentar transformar las cosas y la generosidad. Si algo hay importante en los servidores públicos, en los que somos servidores públicos, y las Fuerzas Armadas por encima de todo lo son, es esa voluntad de servicio que es lo primero que les mueve siempre. Se ha hecho un esfuerzo muy importante. En los últimos años, como consecuencia de la crisis económica, no se había invertido tanto en defensa. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante, porque creemos que es esencial tener unas Fuerzas Armadas modernas, preparadas, que sean competitivas, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el ámbito de OTAN. Por eso el gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante en materia de inversiones. Implican una apuesta muy importante por la industria española. Tenemos que hacer un esfuerzo esencial por la industria española de defensa y también por la creación de puestos de trabajo. Piense que hay zonas como es Ferrol, en el que, por ejemplo, una fuente muy importante de creación de puestos de trabajo son las Fragatas F-10, está pasando en Cartagena con el Submarinos 80, los vehículos 8x8 que se van a construir en Asturias y en Alcalá de Guadaira. Por tanto, yo creo que invertir en defensa, siempre lo digo, es invertir en seguridad, es invertir en valores, es invertir en democracia, es invertir en industria de defensa y es invertir también en puestos de trabajo de los ciudadanos. Hasta en el 2028 acabaremos de pagar todos los programas, que en este momento están, es de los nuevos programas que hacía muchísimo tiempo que no se hacían, pero es verdad que nosotros tenemos unos compromisos clarísimos, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, con el avión de combate, el avión de nueva generación, y sobre todo porque vamos a trabajar y estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Industria para que el Ministerio de Industria pueda prefinanciarnos esos programas que nosotros no podemos satisfacer hasta ahora. Nosotros creemos firmemente en OTAN, seguimos entendiendo que OTAN es la columna vertebral de la defensa del vínculo transatlántico, incluida la Unión Europea, pero al mismo tiempo tenemos en cuenta que la Unión Europea tiene que ser un complemento esencial y específico de la OTAN. Estamos viviendo un momento histórico muy importante, porque el año que viene se va a celebrar aquí, precisamente en Madrid, la cumbre de la OTAN, en el que se va a aprobar un nuevo concepto estratégico, el nuevo concepto estratégico de Madrid, y al mismo tiempo la Unión Europea va a sacar también lo que llamamos la brújula estratégica. Bueno, yo creo que es el momento en que todo el mundo tengamos claro que existen riesgos para la seguridad, que existen riesgos para la defensa, y que ahí Europa y OTAN tienen que trabajar de manera complementaria y coordinadamente. Las políticas en materia de seguridad y defensa son precisamente una de las mejores garantías de los valores democráticos, de la libertad, de nuestra propia esencia, de nuestro modo de vida. Ahí seguimos teniendo el terrorismo, el terrorismo que está en países de África, que se está desarrollando. La caída de Afganistán representa una incógnita a ver cómo se va a desarrollar el terrorismo. Pero sobre todo lo que no podemos olvidar es que hoy en día las amenazas son unas amenazas muy diferentes. Es verdad que hay 34 guerras abiertas, pero las guerras ya no van a ser la guerra convencional, como habíamos visto en la edad, en el siglo pasado, en el siglo XX, la primera y la segunda guerra mundial, sino que ahora las guerras son mucho más sofisticadas, son mucho más complicadas. Son guerras a través del ciberespacio, por eso es tan importante la ciberseguridad. Son las guerras de las amenazas híbridas. Eso es terrible lo que está pasando, por ejemplo, en este momento en Bielorrusia, donde se están utilizando a los refugiados como un arma. Están las fake news y la desinformación. La fake news y la desinformación es un arma letal, porque es un arma que es capaz de poder afectar cimientos de economía de un país, incluso de las personas. Por tanto, vivimos en un momento en que nuestros valores democráticos tienen una serie de riesgos, una serie de riesgos muy importantes, y es fundamental que los estados, cuanto más unidos estén los estados democráticos, mejor. España tiene unos servicios de inteligencia muy positivos, tanto el Centro Nacional de Inteligencia, como la inteligencia militar, el CIFAS. El Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, está formado por 3.000 hombres y mujeres que realizan un gran trabajo en defensa de los valores democráticos, que frente a lo que algunos quieren insinuar, precisamente porque el CNI no puede defenderse, el CNI por su normativa, pues tiene un deber de confidencialidad. El CNI lo que hace es trabajar muy conjuntamente con servicios de inteligencia de otros países para defendernos precisamente de todo ese tipo de amenazas virtuales. Yo puedo decir que en este momento, en actuaciones en el ámbito antiterrorista, los servicios de información de otros países reclaman ayuda tanto al Centro Nacional de Inteligencia como a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas Españolas.